¡A ver, a 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 ver... ...día para todos. Sí, está confirmado. Va Urián, Abecasi, Viera, Cardona, Angeleri, Elía, Serrano, Pol, Ángel, El Morro y Rami. No, no, Juanfili probó ayer. Está bien, está dentro de los tiempos que veníamos manejando con el cuerpo médico, pero no queremos arriesgar nada, nada que nos haga perderlo por un tiempo mucho más largo del que pensábamos. Pero esto es partido a partido, de a poquito, cada semana íbamos diciendo ahora viene Lanú, que es un equipo que juega bien, ahora viene Belgrano, que es un rival duro, ahora viene River y así, fuimos viendo semana a semana y la idea es sacar adelante este partido y que nos encuentre el parate en zona de Copa Libertadores, que es lo más importante, seguir ahí arriba. Estamos bien, venimos trabajando bien, obviamente duele la baja de Juan, porque lo venía haciendo muy bien, estaba en un gran nivel, pero estamos bien, el grupo está sólido, la gente que lo ha hecho, tanto con Arsenal como la que le tocará ahora, está a la altura. Así que intentar, nosotros no somos de meternos atrás ni de ir a especular, intentar hacer el partido que más nos convenga, ir a buscar los tres puntos a la plata, como fuimos a River y a Rosario, es un poco lo que sentimos y lo que venimos haciendo bien. Como dije antes, vamos a enfrentar a un rival con oficio, que sabe que si le ganamos nos vamos un poco lejos para lo que quiera el campeonato, pero lo más importante es lo que demostremos nosotros dentro del campo. Gracias. 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 Gracias.